Música ¿Luro es ocupado? Sí Música 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 Cielo y tierra nueva veremos Donde ya no habrá nuestro amor Almadre la adoramos Junto con todos los santos Mi señal se avise, viene, viene El amado viene, viene, viene Mi señal se avise, viene, viene El amado viene, viene, viene Mi señal se avise, viene, viene El amado viene, viene, viene Mi señal se avise, viene, viene El amor viene, viene, viene Soseca el momento, señales con vuestra no Aleluya Con vos, en tu venta, sin tucia brilla junto a mi El amor viene, 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 viene Soseca el momento, señales con vuestra no Aleluya Con vos, en tu venta, sin tucia brilla junto a mi El amor viene, 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 viene Soseca el momento, señales con vuestra no Aleluya Con vos, en tu venta, sin tucia que no se da mi Ah, la llave, viene, viene, viene Ciencias de tu boca ¿Quiere esta visión, ven en tu cielo? ¿Quiere esta visión, ven en tu cielo? Estaba sobresolada Estas respostas iludidas Estaba sobresolada 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 Mis padres creen que todo está bien conmigo En verdad necesito ayuda Iglesia Iglesia, ¿tú puedes ayudarme? No sé a quién ir Estoy embarazada Y ni siquiera sé de quién eres Soy un asco Lo sé Soy un asco Me dicen que soy dueña de mi cuerpo Que yo decido Me dicen Que si no me siento segura No necesito cargar con él Que lo mejor para mí Y para el bebé Es que no vean la luz Y dicen que está bien Pero siento horrible pensar eso Iglesia, de verdad necesito tu ayuda Yo te necesito No sé a dónde ir Necesito conocer un amor de verdad Iglesia Cuando le digo a mis papás Si me abandono ¿Quién se quedará conmigo? Yo te necesito Iglesia, despierta No me quiero quedar sola Iglesia, yo necesito a alguien que me vea los ojos Y me enseñe el camino Iglesia, necesito que alguien me abrace Y que no me abrace Iglesia, despierta Despierta Despierta, ¿por qué no despierta? No me quiero quedar sola Que no te importo Por favor Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda No puedo más No puedo más Mi familia está en ruinas Primero la enfermedad de mi padre Después Los problemas económicos Mi hijo no soporta más Y se fue de la casa Más y más situaciones Lo complicaron todo Iglesia, necesito tu ayuda ¿Me recuerdas? Yo era una servidora fiel de la iglesia Ayudaba en todos los ministerios Siempre hacía de todo para agradar a los líderes Todo era trabajar y servir Servir y trabajar Los líderes decían Que la obra era mucha Y pocos los obreros Iglesia, pero no me conocías No sabías No sabías de mis necesidades Nunca me presentaste al Espíritu Santo Me fui alejando de la iglesia Dejé de venir Ni siquiera me buscaste Iglesia, estabas muy ocupada Iglesia Necesito tu ayuda Ayúdame, por favor Necesito conocer el amor Del Espíritu Santo Para levantarme y pelear Contra el enemigo Iglesia Ahora veo que estás dormida Iglesia Ayúdame Yo te servía Iglesia Ayúdame 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 ¡Ayuda! 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 Tanto tiempo, tanto tiempo con esta enfermedad Y dicen que, que ya no hay nada que hacer Tanto tratamiento me tiene tan cansado Tan agotado Y a mi familia A mi familia Tan angustiada Y tan cansada Iglesia ¡Estás ocupada! ¡Estás ocupada! Necesito una palabra de, de aliento De vida ¿Dónde están los evangelistas que Que iban con los enfermos Que van a los hospitales ¡Iglesia! Necesito que ores por mí Necesito que ores por mí ¡Necesito sanidad! ¡Necesito sanidad! Iglesia 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 Todo lo quiere arreglar a ygritos Insultos Y golpes Yo tengo la culpa Por contestarle Me lo merezco Yo me merezco esto Por no hacer nada bien Mis hijos le tienen miedo Y a mí No me respetan Hacen lo que quieren Iglesia Iglesia ya no sé qué hacer Debe haberle hecho caso a mamá Cuando me dijo que no me casara Con ese hombre Que era peor que mi padre Yo tengo la culpa De todo yo Yo que no soy suficiente Yo que no valgo nada Yo que soy Una inútil Eso es lo que Desde pequeña Me dijo papá Iglesia Iglesia Tienes algo para decirme Mi casa Necesita salvación Necesito sanar mi alma Iglesia Despierta porque duermes Porque duermes Despierta Iglesia Te necesito Iglesia Ayúdame por favor Iglesia Iglesia Estás ahí Iglesia Te necesito Despierta Iglesia Que no ves Ya no quiero vivir Solo quiero alejarme De todo Yo quería ser feliz Pero no perdí todo Mi empresa Mi esposa Mis hijos Mis bebés Solo les he causado Dolor Vergüenza Me odian Mis hijos Me odian Yo también Me odio Nada calma Esta ansiedad Esta desesperación Toda esta ansiedad 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 ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡No! Necesito descansar, necesito dormir, necesito dormir Cuando duermo puedo dejarme todo, necesito descansar, necesito dormir, necesito descansar Necesito descansar Necesito descansar Necesito descansar ¡Ay! Pero esas voces me despiertan y me siguen a todos lados Esas voces me dicen que me quiten la vida Son voces de muerte, son voces de muerte Aléjense de mí, aléjense de mí Esos pensamientos de quitarme la vida no se van, no se van Aléjense de mí ya, aléjense por favor, aléjense de mí Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda Iglesia, despierta por favor, necesito ayuda Iglesia, necesito ayuda, despierta por favor, no me ves Iglesia, no me estás viendo, necesito ayuda, estoy a punto de quitarme la vida y tú no haces nada Necesito ayuda, Iglesia, necesito ayuda, necesito ayuda Necesito ayuda Hola Iglesia Hola Iglesia Hola Iglesia Hola Iglesia Ah, estás dormida Bien dormida, te la volaste Entonces, seguro no sabes que los niños también necesitamos a Dios Conocerlo de verdad Si es que puedes oírme, te digo que no es suficiente que cada domingo me cuentes historias repetidas y me hagas pintar dibujitos Los niños también tenemos problemas Los niños también tenemos problemas Por ejemplo, mis padres siempre están ocupados o en el trabajo o peleando Por eso me vieron esto Por eso me vieron esto Ni te imaginas lo que vi el otro día Ayer, le dije a mi mamá que me sentía muy sola Me dijo ¿Estás loca? ¿De qué te sirven tus amigos del colegio? Y esa inepta maestra que tienes no platica contigo Papá Me regañó mucho cuando supo que me arrancó el cabello Me puso más nerviosa La psicóloga ya no sabe qué hacer conmigo Me dijo Me dijo que quizás mis problemas eran de identidad No entendí por qué me dijo eso Iglesia, puedes ayudarme Necesito un encuentro verdadero con Jesucristo Iglesia, puede perderse una generación de cristianos No Allá afuera hay muchos niños que necesitan tu ayuda Necesitan el evangelio No eres tú los brazos de Cristo Pasto No No Ay O Dejen a los niños venir a mí Y no se los impidan Porque de ellos es el reino de los cienos ¿Por qué ya funciona? ¡No funciona! ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia cuando yo la necesitaba? ¡No! ¡En ningún lado! ¿Qué me miran? ¿Qué me miran? ¡Muy fácil sentarte ahí y juzgarme! ¿Pero dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú mientras yo me moría en la calle? ¡No hiciste nada! ¿Dónde está la iglesia? ¡Para mí! ¡Para mí es tú lo único! ¡Lo único que me dio la salida es que yo necesitaba! ¡No! ¡Y tú no hiciste nada! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! La iglesia... La quemazó Dios... ¡Ya! Para ayudar al necesitado... ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo muriéndome en la calle! ¿Qué piensas tú? ¡Pasarme de largo! ¡La apestosa! ¡La porquería! Pero los domingos en la iglesia, ¿no? ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡De agua, Dios! ¡Mientras los drogadictos nos morimos en la calle! ¡No hiciste nada, iglesia! ¡Lo perdí todo! ¡Iglesia! ¡Iglesia! ¡Iglesa, despierta! ¡De chiquitas encargados de romperme, iglesia! ¡Iglesia, por favor, despierta! ¡Dé compasión de mí, iglesia! ¡Que voy! ¡Que no es que todo lo brinco que tengo! ¡Iglesia, por favor, despierta! ¡No me dejes morir, iglesia! ¡Ya estoy cansada de esta porquería! ¡Iglesia! ¡Iglesia, te lo suplico! ¡Ya estoy cansada, iglesia! ¡Ya no quiero más, iglesia! ¡Ayúdame! ¡Despierta, por favor! ¡Despierta, por favor! ¡Vamos! ¡Inque momentos que perdimos el camino! ¡Inque momentos que dejamos de escuchar! ¡Inque momento el corazón se volvió frío! ¡Oh, padre, mi corazón! Perdón, oh Padre nuestro, perdón, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y perdona. Perdón, oh Padre nuestro, perdón, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y perdona, que tu reino venga y perdona. Perdón, oh Padre nuestro, perdón, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y perdona. Perdón, oh Padre nuestro, perdón, pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y perdona. ¡Gracias! 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 Pues no sé si puedo hablar Gracias Ibe, nos hicieron llorar Sufrimos demasiado Gracias a todos los actores que nos hicieron reflexionar ¡Qué bendición! La iglesia tiene la victoria La iglesia es ese lugar donde podemos llegar Y recibir aquello que estamos necesitando Puedes decir, bueno, yo no estaba tan mal y llegué a la iglesia Sí, pero no podemos negar que en el mundo hay tanta necesidad La iglesia representa también a la mujer, a Cristo Y a la iglesia, la esposa, ¿verdad? Y el esposo Entonces, la iglesia se despertó Y la iglesia se está despertando La iglesia se está despertando Gracias Ibe, tío Oscar Inmigrantes, no sé, párense si están aquí los que participan en esa iglesia que está fuera de aquí de amistad Si se paran, por favor, yo los quiero reconocer Mira cuánta gente Mira cuánta gente va Y se sale de amistad Se sale de amistad para hacer una iglesia Ahí en la iglesia, ahí en la central de autobuses Hay una iglesia en la calle Una iglesia en la calle Y no tiene paredes Y cuando nos mandan las fotos Orfanatorios Aquí también hay varios comedores que son orfanatorios Y me encanta la iglesia que está despertando ¿Sabes por qué? Porque vienen con nosotros y dicen Yo quisiera ir a los orfanatos Y no sé qué Bueno, si tienes la carga Cárgala Y haz un proyecto Y me lo muestras Y se van La iglesia está despertando El otro día también vino otra persona Y dice Oye, yo quiero ir con los ancianitos Que me hace que no los visitan mucho Pues hay un ministerio ahora que va a visitar los asilos Y déjame decirte que sí está despertando la iglesia Porque nosotros como pastores No les estamos diciendo ¿Quién quiere ir a los viejitos? ¿Quién quiere ir al hospital? ¿Quién quiere ir a la central con todos los inmigrantes que están ahí? Les llevan comida a la iglesia No nos han pedido nada de dinero Pero entre todos se organizan Ponen dinero Se levantan temprano Hacen tortas Taquitos No sé Y el domingo yo sé que se van temprano Y luego hacen todo eso Y luego llegan a la reunión ¿Dónde estás iglesia? Tenemos que participar todos Imagínate la gente Que alcanzaríamos La iglesia tiene todos estos atributos Y nuestra lámpara Tiene que estar preparada con el aceite Porque Cristo viene Cristo nos está despertando Y quiero leer una escritura Que ya la conocemos Pero hoy le decimos Iglesia Levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti La iglesia está resucitando Porque Cristo viene Y dice Porque he aquí que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Y eso es lo que está pasando ahorita Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Sobre la iglesia Se podrá ver su gloria Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes Al resplandor De tu nacimiento Y me encanta porque Pues pusieron esta Esta foto De una mesa Y luego Hubo una mesa aquí Que tuvo la idea Aquí Y el Señor Durante este tiempo Que nos daba La oración Nos daba esta palabra Que les quiero leer En Isaías 25 Isaías 25 Versículo 6 Dice Y Jehová de los ejércitos Algo delicioso De lo más delicioso Y dice Manjares suculentos De todas las comidas Manjares Y no nada más Suculentos Van a estar deliciosos Y banquete Y banquete de vinos Refinados El gozo El gozo Del Espíritu Santo El Señor está preparando Una mesa Una mesa preciosa Y Pero fíjate Y destruirá Y destruirá En este monte La cubierta Con que están Cubiertos Todos los pueblos Porque hay un velo Hay una cubierta Y el velo Que envuelve A todas las naciones O sea Me encantó La idea Aquí De los Que hicieron La obra Betty Oscar Que le ponen A la Novia Un pelo Que le podemos Ver la cara Muy bien Pero ahí está El velo Y a veces Así estamos Nosotros Vemos muy bien Y todo Pero Las cosas Espirituales No las estamos Viendo Las necesidades No las estamos Viendo Pero dice Que Él va a venir A quitar Los velos Y sabes que Y todos Nos vamos a levantar Para servir A la nación Para servir A todos estos Que están necesitados Nos está Quitando Los velos Y dice Versículo 8 Destruirá A la muerte Para siempre Y esto es La venida De Cristo Que Él ya Derrotó A la muerte En la cruz Lo derrotó Y ahorita Está vivo Y está sentado A la diestra Del Padre Y está intercediendo Por nosotros Él ya Venció La muerte Y dice Para siempre Y enjugará El Señor Toda lágrima De todos Los rostros Y quitará La afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque el Señor Lo ha dicho Se dirá En aquel día He aquí Este es Nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará Este es Jehová A quien hemos esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación Gloria a Dios Por lo que Él está haciendo Y por lo que va a hacer Porque la mano De Jehová Reposará En este monte Y así lo creemos Que la mano Del Señor Está en este lugar Y está en la iglesia En el pueblo de Dios La mano del Señor Haciendo milagros Y maravillas Y abatirá Perdón Pero Moab Será aullado En su mismo sitio Como es aullada La paja En el moladar Entonces aquí Ya está hablando Del mal Del enemigo Y extenderá Su mano Por en medio De él Como la extiende El nadador Para nadar Y abatirá Su soberbia Y la destreza De sus manos Y abatirá La fortaleza De tus altos muros Y la humillará Y la echará A tierra Hasta el polvo Porque el enemigo Ya está vencido Iglesia despierta Iglesia despierta Resplandece Porque ha venido Tu luz Tenemos que tener Esa visibilidad De la iglesia Yo soy la iglesia Yo veo alguien Que necesita oración Y yo puedo ir Yo veo alguien Que necesita ayuda Y yo puedo ir Y lo puedo invitar Porque la iglesia Somos todos aquellos Que creemos en el Señor Pero sabes que El Señor Ha establecido Una iglesia Así como Un cuerpo de Cristo Para venir Para aprender La palabra Para enseñar A los niños Para tener ministerios El otro día Nos pusimos a contar Cuántas cosas De ministerios hay Hay como 40 Así es que perdón Si algunas veces No te saludo Y todo Por la mano de Dios Que está en este lugar Porque a nadie Le decimos Que lo haga Imagínate Que hermosa Iglesia Tan preciosa Que vienen Y te dicen Y ponen De su dinero Ponen De su tiempo De su De su salud De todo Para ir A ayudar Al necesitado Me siento Muy orgullosa Iglesia Muy orgullosa Y le quiero dar Un aplauso Al Señor Por esta iglesia Por lo que ha hecho Por lo que hará Y resplandece Resplandece Porque ha llegado Tu luz Amén